De vuelta a mínimos históricos, increíble, muy buenas tardes, bienvenidos al canal, bueno, buenas noches, yo me he pasado un día de urgencias, acabamos de llegar, a pesar de estar fuera, a pesar de estar en pleno curro, madre mía, acojonante, en fin, es lo que hay y es lo que toca muchas veces, así que, en fin, lo dicho, mínimos históricos nuevamente para los cortos de Bitcoin, ¿cómo estará el mercado? ¿Cómo estará el mercado? Que fijaros que tenemos el USDT, que ha tenido esta volatilidad, al igual que Bitcoin, una caída del 5% en su dominancia en el día de hoy y vemos que Bitcoin, boom, después de caer, probar la zona de soporte de los 60.400 aproximadamente, el toque final estuvo en los 59, vamos a dejarlo en 59, pero los cierres de velas ya lo vemos ahí en 61, o sea que 60, digamos que va a ser nuestra zona de soporte, que teníamos marcado en su momento como un posible canal lateral, que al final reventó, machacó, a vuelta a probar otra vez para arriba, esto es una puta locura, ¿por qué? Porque los fondos siguen comprando todo el Bitcoin que hay disponible, ¿y cuánto Bitcoin hay disponible? Pues mira, hace poco me quitéba mucha gente porque yo decía que iban a vender sus Bitcoins, pues ¿qué Bitcoin hay disponible? Pues todo el que habéis vendido, algunos, otros no, yo sé que no, hay gente que ha comprado, bien, bien, guarda, pero no hay, pues guarda, para cuando no haya, guarda, guarda para cuando no haya, ya veréis, en fin, porque habrá menos y dentro de poco ya sabéis que llegamos al halving, ¿qué significa el halving? Que hay menos Bitcoin disponible y se sigue comprando a este mismo ritmo, que de momento no va a parar, esto va a ser una brutalidad inesperada, sorpresiva, sí, pero brutalidad. Por cierto, me sorprenden muchos que he visto, no me ha dado mucho tiempo ver, pero ahora es YouTube y es inevitable que ves miniaturas y ves cosas, y jodó, máximos históricos, machacados, reventados, lo hemos pasado. No se han pasado los máximos históricos de Bitcoin, cuidado, en USDT o en USD, o sea, no están pasados, no están rotos, no están nada, joder, de verdad, me parece acojonante. Pero bueno, al final cada uno tiene que vender lo que vende y en este caso pues venden muchas reproducciones. Por cierto, por cierto, por cierto, yo hablando de vender, que luego me decís que no me vendo, chicos, ya lo sé, lo digo sobre todo por mis alumnos, porque son los que me dicen que no, tío, que no te vendes. Pues sí, pues mira, me toca, que para eso es mi espacio, el plan formativo, que aquí no cargas esto ni para atrás, me encache en 10, quedan unas placitas, quedan poquitas, quedan 5, 5 disponibles, ¿vale? Para los que quieran acceder a ellas, ojo, os invito a que preguntéis por el bonus pollo sin cabeza, importante ese bonus, porque es un bonus brutal que tiene 5 clases particulares, 1 to 1 de scalping, 5 clases que van a tener también de acompañamiento y psicología de trading y el curso completo de análisis on-chain con 12 meses de datos, acojonante, muy muy bueno, no vais a encontrar uno mejor en el mercado, eso es seguro y bueno, pues en fin, encima está ahora con descuento porque hacemos un cambio súper importante, los alumnos ya lo sabéis, en breve estará todo pasado, porque estoy fuera, así que no puede ser, ahora mismo no puede ser. Seguimos trabajando para traeros, por cierto, en breve, cosas que os van a gustar, cosas que van a encantar, queréis ganar dinero sin hacer nada, pues lo vais a hacer, en fin, incluso en periodos bajistas, periodos bajistas, periodos laterales, no importa, ahí os lo dejo. En fin, estados atentos porque luego vienen las mismas mías, ¡ay, que me lo he perdido! ¡Venga! ¡Bitcoin! Lo dicho, vamos a ver si pasa el máximo histérico, que está en 69 mil, oh, 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 hay apuestas, hay apuestas en 4 horas, por si va a hacer un doble techo, tenemos aquí el vértice, doble techo y nos iríamos más abajo, más o menos yo creo que a la zona de los 57, estaría bastante bien, aunque a mí me gustaría un recorte a 55 y medio, pero de momento no me lo concede el destino. ¿Qué le vamos a hacer? El mercado hace lo que sale de los cojones y nosotros la verdad es que intentamos adivinar qué es lo que van a hacer. Vamos a ver si hay más rechazos, es probable, la volatilidad sigue ahí, pero recordad, se está comprando absolutamente todo, sin excepción. En fin, el Total Market intentando retocar otra vez, retomar los dos y medio, a ver si llega a ellos y puede hacer un cataplum para arriba y la dominancia de Bitcoin, oh, se desinfla, 53.9. Bueno, pues para mi gusto debería ir más arriba, pero bueno, de momento estamos en 55, hemos hecho aquí un doble techo y se nos viene para abajo. ¿Qué significa esto? Pues que si la dominancia de Bitcoin baja, a la de los stablecoins también, pues que están volando las altcoins, sí, bueno, ya veíamos los bit shorts de Bitcoin, mínimos histéricos, pues ¿qué pasa con las altcoins? Vamos a ponernos en diario porque si no nos vamos a volver un poquito más jaritas. Vale, pues que en la parte negativa tenemos aquí al DBSTE, SEC, ASDR, BONK, 4.62, BOSON PROTOCOL, como veis ya estamos por debajo del 3.5, medio, OrdiSwap, que sigue cayendo, bueno, pues vamos a la parte positiva, que es la que más nos interesa, porque nos mola, porque nos gusta, porque, bueno, pues ahí tenemos bastantes beneficios. ¿Qué tenemos en el lado izquierdo del cuadrilátero? RSR, 38.50, OneEarth, 35.97, toma, jeroma pastilla de goma, NorthHD, FIAR, RENDER, 28%, pum, sigue arriba, al alza, perfecto, muy, muy bien, sigue con una fuerza tremenda, FED, muy bueno, 26.75 al alza, enhorabuena a los premiados, ahí sigue rompiendo, sí, señor, Ajix, ZRX, Matrix también, un 23, NIR, 23.30, muy, muy bien, están las altcoins incomesurables, y la gente sigue preguntando, ¿esto es la altseason? Pues no, no, esto es una mini altseason, que se llama, que, bueno, pues nos está dando muy buenas alegrías, esto, este arranque brutal del mercado, que está siendo fantástico, y que, bueno, claro, hasta la Cílica, la abuela, mira, ahí rompiendo una zona o yendo tocar una zona de resistencia histórica súper importante, a ver si es capaz de consolidar esa subida, y luego, pues bueno, seguir su camino, que es el que esperamos de una abuelita como Cílica, que es de las buenas buenas. A, B también anda por ahí, más DeFi, así que, bueno, Coty, 15%, CEL, otro, CEL, perdón, otro 15.38, o sea, muy, muy bien, CFX, los presets, el dinero gratis, casi a 3 centavos de dólar, Sushi, ¡boom! Otro 13%, fijaros, a 1.93 prácticamente, hasta más arriba, tocando estos máximos, incluso superándolos, bien, ahora que consolidé y siga, lo está haciendo muy, muy bien, Sushi, lo importante, la zona de 2.70, a ver qué tal se le da, que yo creo que se le dará bien en su momento, y cuando la pase va a ser tremendo. Tier Phantom, también aquí la tenemos, señores, llegando a esa antigua zona de resistencia, vea que tengo en la línea puesto soporte, de cuando fue soporte en su día, pero es una zona de resistencia, como está en rojo, HDX, SEMFA Atom, 11.55, fantástico, lo está haciendo muy bien, Hero Filecoin, otro 11.40, está bien, ha llegado al TP, ahora lo que tiene que hacer es, en esta zona, ¿vale?, consolidar el movimiento, ¿vale?, importantísimo, si sigue demasiado desbocado, pues ya sabéis lo que pasa, que lo que no pagáis ahora de vuelta, lo pagará después. Naka, Nakamoto Games, ahí intentando volver a reventar ese máximo que teníamos en el vértice de este doble techo que hizo en su día, así que muy, muy bien, que consolide igual. Lo importante de ello, todo esto, lo que a mí me interesa, o lo que nos interesa a todos al final, es que el mercado consolide bien los movimientos, que luego no tengamos sorpresas desagradables, que alguna vendrá, porque, pues, fijaos, ayer si hubo sangría, ¡ay, de mí, de mí, de mí! Al final volvemos otra vez, otra vez. DOT 9.43, XPR, DAG, también, buena cosa, DAG, 10.64, muy, muy bien, por encima de la zona de soporte histórica, fantástico, Edera Hasgraf, señoras y señores, ¡oh, 9% prácticamente moviéndose en la parte superior del canal, fantástico! Ethereum también, por encima de los 3.800, prácticamente 3.900 dólares, ¡guau, eh! O sea, lo estamos haciendo tremendamente bien, Melos, que arranca con otro 9%, y, bueno, pues, ahí está, en la zona baja, muy baja todavía. Rift también, 8.50, muy bien. Chiliz, ¡jajaja! Chiliz, 8.39, que sigue con su arranque. The Pink, que, bueno, da la vuelta un poquito, ahora le da por subir, luego le da por bajar, está como un poquito loco. BNB, 8%, 426 pavetes, señores. Después de pasar la resistencia que tenían los 390, bueno, soporte y para arriba, joder, tremendo. Está también con una fuerza NKR, 7.79, Kusama, o sea, está todo elite. Sí, es flipante, la verdad, es que es maravilloso. Y encima, estás de vacaciones y, pues, te viene aquí, como bien decís las cosas, solo Algorand, 6.78. Maravilloso, fíjate, pim, pam. Compound, 3.59, muy bien. A ver si esta resistencia es la zona de 100. Es una zona psicológica súper importante y a ver si es capaz de romperla, porque lo que le viene después es fantástico. Como también está por aquí, ARIZ 5.71, REN, IOTX 5.32 también, muy, 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 muy bien. En fin, ya estamos por el 5%, tampoco es cuestión de mirarlas todas. Y como tampoco me habéis cuidado y no me habéis hecho ninguna petición, cosa que me alegra porque estoy hasta arriba, estoy hasta los topes para llevaros cosas fantásticas. LINK, un 4.85, muy atentos a LINK porque sigue, 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 sigue y va a seguir. Cardano, otro 4% al alza, ya estamos en 0.72. Y había gente que dudaba que fuese a volver al dólar. Pues mira, ahí está, ya poco a poco acercándose, le va quedando cada vez menos. Las Solanas también, otro 4%, así que muy bien el mercado, fantástico y maravilloso. Así que chicos, chicas, de verdad, hay que aprovechar esto. Vamos a ver si Bitcoin sigue en zona de volatilidad, que este máximo que está intentando hacer no pase al anterior. Bueno, pues que vuelva otra vez abajo y que siga, que se mene, que se pegue esos meneos a la antigua, que a mí son los que me gustan, los que me apasionan y los que me hicieron apostar también por Bitcoin en el trading. Así que bueno, chicos, chicas, no voy a ir a invertir con mucha cautela, guardar liquidez y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. Chao. Chao.